Acatula Mariche Un perro ayer lamió Y al sentirla mojada A patada lo agarró Iba bien cambiadita Y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro Se fue a petosa miau Y Juana la costeña Gritaba al otro lado Tírale una pedrada A ese perro desgraciao Y se fueron juntas Al zangoloteao Una iba perfumada Y la otra petosa miau Y datos en la fiesta Armaban el ambiente Pero como apetaba Nadie le peló el diente Y el perro la dinola Dándola siguió Hasta que Juana Brava Así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaban, nadie le peló el diente Y el perro la vino, la dando, la siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 ¡Ey! ¡Ey! Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Ey! ¡Ey! Y ahora sí Llegó el sabor Desde Miguel Alemán Tropical del Bravo ¡Vámonos! ¡Ey! 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 Vas al hogar ¡Ay! Quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila Quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila Como un paquete de vela al sonar de la caña Como un paquete de vela al sonar de la caña ¡Ay! Siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas Siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas Es la cumbia que quema al sonar de tambores Es la cumbia que quema al sonar de tambores ¡Ay! La cumbia se baila prendiendo la vela ¡Prendiendo la vela! ¡Prendiendo el llamo! Esta cumbia se baila prendiendo la vela ¡Prendiendo el llamo! ¡Ay! La cumbia se baila prendiendo la vela ¡Prendiendo el llamo! ¡Buena ma! ¡Ey! ¡Gosa la pelota! ¡Ay! ¡Prendiendo el llamo! 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 ¡Prendiendo el Quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila Como un paquete de vela, al sonar de la caña Como un paquete de vela, al sonar de la caña Ay, siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas Siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas Es la cumbia que quema, al sonar de tambores Es la cumbia que quema, al sonar de tambores La cumbia se baila, prendiendo la vela, prendida en llamas ¿Qué les parece? Esto se llama el tongo, tongo, tongo Poniadito dice así, atención ¡Irme! ¡Jajajajajajaja! ¡Tara! ¡Jeje! ¡Oí no más! ¡Vaya que lío! ¡No, no! ¡Jeje! ¡Oí, oí, 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 oí! ¡Venamos, bailemos, tenemos ritmo, un ritmo, un ritmo, de agotiza, broquito Deja bailar, de cerquita y pegajita, vamos a bailar lo bigajito ¡Ven, mi amor, bailemos, tenemos ritmo, un ritmo, de agotiza, vamos a subir! ¡Tanga, tanga, 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 ñaíto, tango, ñaíto, tango, ñaíto, tango, ñaíto, tango, ñaíto Y lo bailo en la calle, la va bailando el conche, portuguay toquinho el baile Papu ñaíto, la va bailando escuela, tongo, ñaíto ¡Tanga, tanga, tango, 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 ñaíto, tango, ñaíto, tango, ñaíto, tango, tango, ñaíto ¡Jajajajaja! de mi vida, cuánta alegría esta noche, que babaya fue. Veníamos, bailamos, llevamos ritmo, un río, pegados y sabrosito, de bailar, y cerquita y pegadito, vamos a bailar lo becaito, queñamos, bailamos, llevamos ritmo, un río, pegados y sabrosito. Y lo baila en la calle, lo baila en el conche, lo robé toquen el baile, lo baila en la escuela, tónico ñaí, tónico ñaí, tónico ñaí, tónico ñaí, tónico ñaí. ¡Tónico ñaí, ven��etti, ven-, 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 ¡Vaya qué fiesta! Lo va a bailar en la calle, lo va a bailar en el conche Por un tubito que en el baile, lo bailo en toda parte de veras Tongo, 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 Tongo Te lo va a bailar en la playa, cuando estén los camiones Tongo ñaí, oyendo mi radio Tongo ñaí, oyendo el estereo Tongo ñaí, tongo, 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 tongo ñaí Tongo ñaí, tongo ñaí Tongo ñaí, tongo ñaí, tongo ñaí Eso sí señor, mire nomás que piso Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que gasta la sensación Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que gasta la sensación Se baila así, de medio lado Acurrucado, el tau tau, el tau tau De medio lado Acurrucado, el tau tau El tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau, la tau tau ¡Ven amor! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Contomo que hay saglas! Vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Ay, vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao El tau tau, de medio lado, acurrucao El tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau salt 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 sal Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado, acurrucado El tau tau De medio lado, acurrucado El tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau Vente morenita bailemos el tau tau Ahora si nos vemos Ahora ¡Vente morenita bailemos el tau tau Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Entonces yo Le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar ¡Me necesito diez años para enamorar! Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar ¡Fuego! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¡Suscríbete! Se enojó la mamá de mi Novia, porque le puse diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá, con ese gordito mamá, si me casó Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar ¡Ey! ¡Llegó! ¡El brinquito! ¡Puro sabor! ¡Ey! 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 Con este briquito, con este briquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este briquito, con este briquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Hey! Música ¡Hey! 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 Música Con este briquito, con este briquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este briquito, con este briquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Ya está aquí, el sabor que me dena Alex VAR Y su ritmo tropicalísimo Pa' que lo goce ¡Hey! 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 Se acabó Bienvenidos, señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Pónganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos, señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar Sacan a bailar a Lupita Que me esté ahí tan solita Sacan a bailar a la güera Que es así que es marchanera Sacan a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Bienvenidos, señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos, señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita Que no esté ahí tan solita Sacan a bailar a la güera Que es así que es marchanera Salgan a bailar a su novia Porque es así que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Salgan a bailar 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 Ok mi gente, vamos todos los bailantes del mano arriba Salgan a bailar Siente el ambiente Salgan a bailar Salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar, salgan a bailar ¡Je je pa! ¡Sac, sac, sac, sac! ¡Sale calor, sale calor! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el Parque Nacional 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 ¡Suscríbete al canal! Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo, no sigue hasta la cocina No más simpatizas nada, escúchale bien perico No más que te agarres solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablar orinatoso Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo, no sigue hasta la cocina No me simpatizas nada, escúchale bien perico No más que te agarres solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablador y latoso Perico comadero Perico comadero Perico comadero Oye muchachita tejanita, ya se ha cumplido otro plazo Estamos en el mismo son Sabes lo que deberás mi agüita Que con hoy y con mañana yo no veo tu decisión Oye muchachita tejanita, ya se ha cumplido otro plazo Estamos en el mismo son Sabes lo que deberás mi agüita Que con hoy y con mañana yo no veo tu decisión Quiero que me digas enseguida la verdad Ya me canse de mentiras, de esperar y de esperar Si me quieres nos vamos de una vez Si no quieres pues que te vaya bien Si me quieres nos vamos de una vez Si no quieres pues que te vaya bien Ándale Se gancho, se gancho Recuerda la noche que salimos Que juraste que me amabas y que te ibas a ir conmigo Pero cuando te miré con otro Luego, luego me dijiste que nomás era un amigo Recuerda la noche que salimos Que juraste que me amabas y que te ibas a ir conmigo Pero cuando te miré con otro Luego, luego me dijiste que nomás era un amigo Yo me desespero porque quiero que seas mía Dime muchachita cuando va a ser ese día Yo me desespero porque quiero que seas mía Dime muchachita cuando va a ser ese día Si me quieres nos vamos de una vez Si no quieres pues que te vaya bien Si me quieres nos vamos de una vez Si no quieres pues que te vaya bien Si me quieres nos vamos de una vez Si no quieres pues que te vaya bien Si me quieres nos vamos de una vez Si me quieres nos vamos de una vez Que ande en busca de marido Ya le dije a la viudita que si se casa conmigo Ya le dije a la viudita que si se casa conmigo Pero mira, mira, mira Ay que cara es pa' la vida Que yo no tengo trabajo Que tengo pa' la comida Pero mira, mira, mira Que Lucía no es bonita Pero si tiene dinero Me caso con la viudita Nos casamos Pero ustedes ya sabrán Cómo está la economía Pero ustedes ya sabrán Cómo está la economía Pa' librar la situación Yo me caso con Lucía Pa' librar la situación Yo me caso con Lucía Por lo pronto me conformo Que me preste pa' la renta Cuando me casé con ella Pagaré todas las cuentas Cuando me casé con ella Pagaré todas las cuentas Pero mira, mira, mira Ay que cara está la vida Que yo no tengo trabajo Que tengo pa' la comida Pero mira, mira, mira Que Lucía no es bonita Pero si tiene dinero Me caso con la viudita El ruido sabroso de Mario Hernández Que me ha supuesto Por lo pronto me acuerdo Por lo pronto me Yo me Jazz María de Jesús, María de Jesús, María de Jesús Tan solo a ti te quiero, muchacha tan bonita De boca deliciosa, de ojitos tan hermosos Por ti me desespero, cuando te conocí Cuando te conocí, cuando te conocí De ti me enamoré, ahora que te quiero Ahora que te quiero, ahora que te quiero Sin ti me moriré Ay María de Jesús, mi chacha tan bonita De boca deliciosa, mi cariño de mi vida Y si me moriré María de Jesús, ay María de Jesús María de Jesús, tan solo a ti te quiero Muchacha tan bonita, de boca deliciosa De ojitos tan hermosa, de ojitos tan hermosos Por ti me desespero, cuando te conocí Cuando te conocí, cuando te conocí De ti me enamoré, ahora que te quiero Ahora que te quiero, ahora que te quiero Sin ti me moriré Ay María de Jesús, mi chacha tan bonita Sin ti me moriré Mi boca deliciosa, sin ti me moriré Ay cariño de mi vida, sin ti me moriré Ay María de Jesús, mi chacha tan bonita Sin ti me moriré De boca deliciosa, sin ti me moriré Ay cariño de mi vida, sin ti me moriré Ay cariño de mi vida, sin ti me moriré Ay cariño de mi vida, sin ti me moriré Ay cariño de mi vida, sin ti me moriré Ay cariño de mi vida, sin ti me moriré Ay cariño de mi vida, sin ti me moriré Ay cariño de mi vida, sin ti me moriré Ay cariño de mi vida, sin ti me moriré Ay cariño de mi vida, sin ti me moriré Ay cariño de mi vida, sin ti me moriré Ay cariño de mi vida, sin ti me moriré Te vengo a decir adiós, adiós mujer, adiós amor Aunque tenga que sufrir, me voy lejos con mi dolor Te juro que llevo herido el corazón, yo pensé que todo terminara así Ya que contigo soñé ser tan feliz, y solo me queda la desilusión Tu mal proceder me fue un vacío en mi vida, y una experiencia vivida Que no quisiera tener, yo que te adoré Y vi en ti toda mi dicha, que hoy de pronto me la quitas Porque lo hiciste mujer, porque lo hiciste mujer No voy a decirte mal, que seas feliz, le pido adiós Cuando se ama de verdad, no se traiciona el corazón Por eso muchas veces al meditar, llega la resignación a mi existir Y así como un gran amor llegó a morir, yo también espero poderte olvidar Si tu mal actual, hoy me ha dejado una pena No hay mal que por bien no venga, voy a luchar con tesón ¿Quién puede evitar que encuentre una mujer buena? Que me quiera y me comprenda, y me haga olvidar tu amor Que me haga olvidar tu amor Tú, la de tantas promesas bonitas La de aquella pasión infinita, que solo en tus brazos pude conocer Tú, la mujer de toda mi confianza Derrumbaste un altar de esperanza, que solo contigo pensaba tener Tú, la que nunca creí en el engaño Ni pensaba en amores extraños Porque era muy grande el amor de los dos Hoy me tienes muriendo de pena Mi pasión fue un castillo de arena Y un día de verano, el viento arrastró Con tu mal comportamiento me has herido De la fibra más profunda de mi orgullo Y hoy me tienes en el borde del abismo A la sombra de un camino muy oscuro Ya no volveré a confiar en tu cariño Aunque tenga que morir al lado tuyo Ya no volveré a confiar en tu cariño Aunque tenga que morir al lado tuyo Con tu mal comportamiento me has herido En la fibra más profunda de mi orgullo Y hoy me tienes en el borde del abismo A la sombra de un camino muy oscuro Ya no volveré a confiar en tu cariño Aunque tenga que morir al lado tuyo Ya no volveré a confiar en tu cariño Aunque tenga que morir al lado tuyo Me voy para la luna Me voy para la luna Me voy para la luna A buscar fortuna Me voy para la luna Me voy para la luna Me voy para la luna A buscar fortuna Porque es que yo me imagino Que allá no cobran impuestos Ni hay alzas, ni hay inflaciones Ni tan altos presupuestos Seguro que allá no tiene Problemas de economía Ni ruidos, ni cobradores Molestando todo el día Me voy para la luna Me voy para la luna Me voy para la luna A buscar fortuna Me voy para la luna Me voy para la luna Me voy para la luna A buscar fortuna Yo le dije a mi chaparra Yo creo que mejor nos vamos No vaya a hacerse una guerra, de rusos y americanos Que si nos toca una bomba, seguro que es un desastre Que aplanen un botoncito, y adiós luz que te apagaste Me voy para la luna, me voy para la luna, me voy para la luna a buscar fortuna Me voy para la luna, me voy para la luna, me voy para la luna a buscar fortuna Me voy para la luna, me voy para la luna, me voy para la luna a buscar fortuna Me voy para la luna, me voy para la luna, me voy para la luna a buscar fortuna Qué pena para este mundo, figuras de usted compadre Que hay niños en el planeta, que a diario se mueren de hambre Y con tanto desempleo, de veras que está carajo Porque hace más de seis meses, que no consigo trabajo Me voy para la luna, me voy para la luna, me voy para la luna a buscar fortuna Me voy para la luna, me voy para la luna, me voy para la luna a buscar fortuna Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me ponen diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me ponen diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese bobito mamá si me casó Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Adiós amor Adiós amor Hay que partir No hay que llorar Me voy para ya no verte Tu libertad Mi libertad Son la razón Para que ya no regrese Adiós amor No esperes más No volveré Te digo adiós para siempre Olvídame 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 Fui ciego a la primavera Y al verano por ti Por ti Por ti Echar olvido muchas cosas en la vida Por ti Por ti Por ti Amante que te di mi vida Amante que te di mi amor Amante que te di mi todo Hoy te digo adiós Adiós amor Hay que partir No hay que llorar Me voy para ya no verte Tu libertad Mi libertad Son la razón Para que ya no regrese Adiós amor No esperes más No volveré Te digo adiós para siempre Olvídame 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 Fui ciego a la primavera Y al verano Por ti Por ti Por ti Echar olvido muchas cosas en la vida Por ti Por ti Por ti Amante que te di mi vida Amante que te di mi amor Amante que te di mi todo Hoy te digo adiós Amante que te di mi vida Amante que te di mi amor Amante que te di mi todo Hoy te digo adiós Tiene el corazón de trapo Tiene el corazón herido Tiene el corazón de trapo Y lo tiene ya perdido Pobre cuando le contó Que ya esperaba un hijo Pobre cuando la dejó Después que a Dios le dijo Siempre no se fue con él Y se quedó en la estación Él se fue en el primer tren Y ella sola se quedó Pobre cuando le contó Que se escapó de casa Pobre pues le contestó Que a él no le importaba Y él le dijo solo así Mira yo no te obligué Pobre lo que habrás sentido Pobre niña que va a ser Tiene el corazón de trapo Tiene el corazón herido Tiene el corazón de trapo Y lo tiene ya perdido Cuentan que una vez la vieron Aquí en la ciudad Pero ya pasaron años No se ha sabido más A de andar quizá no sé Con su hijo entre los brazos Con el corazón herido Con el corazón de trapo Tiene el corazón de trapo Tiene el corazón herido Tiene el corazón de trapo Y lo tiene ya perdido Tiene el corazón de trapo Y lo tiene ya perdido No te agüites, no te agüites Mira, échate un traguito hombre Agarra la onda Y ponte a gozar Y entramos al sabor cantente Súdale Así, bonito, bonito, así Es sabroso traguito Ya estoy entrando en calor Ándale, ándale Ándale, ándale Y ahora entramos al ambiente ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya sea, falta un piquetito Ándale, ándale Muévete, muévete Porque ahora te vamos a presentar A el único burro que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito Que toca bonito Que toca bonito Los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro Que no lava Pero le rasca el tallador Bueno, y llega el rellenchando el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Les presentamos Al chato más chato Naristóteles o nariz Voy al Superman Con un traguito Vamos a brindar Con un traguito Nos vamos a ambientar Con un traguito Vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito Vamos a brindar Con un traguito Nos vamos a ambientar Con un traguito Vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Y queremos notificarles Que acabamos de adquirir Un nuevo animalito Que toca, canta Y también les gusta el traguito ¿Qué onda, regirito? Y por ahí en los controles Más sin yersero Bueno, se me estaba pasando Para sentarles a ustedes al señor Que toca tanto negras como blancas La papa, la papa ¿Quiere la papa? Me decía nadie muere por amor Con el tiempo ya verás Todo se olvida Pero ahora que el tiempo ya pasó El recuerdo es más grande El recuerdo es más grande todavía Me decían ser valiente El amor no es para siempre Un amor con otro amor Pronto se olvida Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Hay amores que en la vida No se olvidan Es mentira Es mentira Pasa el tiempo Pero dejan una herida Y no se olvidan Y no se olvidan Y no se olvidan Y no se olvidan Sé que este Sé que este No será el fin De mi vida Para siempre Seguirás dentro de mí La nostalgia Me hará siempre compañía Me decían Adelante Deja ya de lamentarte Un amor con otro amor Pronto se olvida Es mentira Es mentira Es mentira Hay amores que en la vida No se olvidan Es mentira Es mentira Pasa el tiempo Pero dejan una herida Es mentira Es mentira Hay amores que en la vida No se olvidan Es mentira Es mentira Pasa el tiempo Pero dejan una herida Donde andará Aquel amor Donde andará Donde estarán Aquellos ojos Donde están Tal vez estén En los brazos De otro amor Nunca en la vida Nunca yo la he de olvidar Siempre que estoy pensando en ti Y me pongo triste Y me pongo triste ¿Dónde están? ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará? ¿Dónde están aquellos ojos? ¿Dónde están? Tal vez estén En los brazos De otro amor Nunca en la vida Nunca yo la he de olvidar Siempre que estoy pensando en ti Me pongo triste Porque me acuerdo De aquel día En que tú te fuiste Regresa pronto Ya no me hagas Sufrir más Si no regresa Mi alma Siempre ha de llorar ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará aquellos ojos? ¿Dónde están? ¿Dónde andará tan dolly? ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará aquel amor? Nunca en la vida Nunca yo la he de olvidar Siempre que estoy pensando en ti Me pongo triste Y me acuerdo De aquel día que tú te fuiste, regresa pronto y ya no me hagas sufrir más, si no regresa mi alma siempre ha de llorar. Cuando caminaba por una pradera que quedaba cerquita de la orilla del mar, me encontró una niña como de 15 años y me dijo vamos conmigo a nadar. Cuando me encontraba muy cerquita de ella, mi abrazo fue fuerte y empecé a temblar, en esos momentos me quedé callado, nomás le miraba a su modo de andar. Caminamos juntos sin saber a dónde, nomás contemplando la orilla del mar, su arena es la playa y su linda luna, me llevo juntitos hacia su palma. Cuando caminaba por una pradera que quedaba cerquita de la orilla del mar, me encontró una niña como de 15 años y me dijo vamos conmigo a nadar. Cuando me encontraba muy cerquita de ella, mi abrazo fue fuerte y empecé a temblar, en esos momentos me quedé callado, nomás le miraba a su modo de andar. Caminamos juntos sin saber a dónde, nomás contemplando la orilla del mar, su arena es la playa y su linda luna, nos llevo juntitos hacia su palma. ¡Y nos fuimos juntitos! Cuando caminaba por una pradera que quedaba cerquita de la orilla del mar, nomás le miraba a su modo de andar. Caminamos juntos sin saber a dónde, nomás contemplando la orilla del mar, su arena es la playa y su linda luna, te llevo juntitos hacia su palma. Solo para ti, solo para ti, este gran cariño que sale de mí. Solo para ti, solo para ti, este gran cariño que sale de mí. Por eso hoy lleno de felicidad, yo te canto esta canción. Por eso hoy lleno de felicidad, yo te canto esta canción. Como prueba de amistad, yo te canto esta canción. Como prueba de amistad, yo te canto esta canción. ¡Adiós! La realidad tú la sabes bien, tú me quieres mucho y yo a ti también. La realidad tú la sabes bien, tú me quieres mucho y yo a ti también. Por eso hoy lleno de felicidad, yo te canto esta canción. Por eso hoy lleno de felicidad, yo te canto esta canción. Como prueba de amistad, yo te canto esta canción. Solo para ti, solo para ti, solo para ti, este gran cariño que sale de mí. Por eso hoy lleno de felicidad, yo te canto esta canción. Por eso hoy lleno de felicidad, yo te canto esta canción. Como prueba de amistad, yo te canto esta canción. Como prueba de amistad, yo te canto esta canción. ¡Hot! 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 En un barrio de alemán vive un chavo guapachoso que toca el ruido y que baila con un grupo tropical cuando toca está bailando porque se lee Es un mero fuerte y alegre lo hace ver siempre Ve a la fufa charangueando ¡Ay cómo le dicen! ¡La fufa! 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 ¡Sí! ¡Uh! La fufa le dicen siempre Porque es un chavo muy loco Todos sus amigos gritan ¡Fufa te patina Coco! Una noche de pachanga Dicen que él se pasó Y que se ha quedado arriba Por eso nunca bajó ¡Ay cómo le dicen! ¡La fufa! 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 ¡Pa guapa chiquichico! Y a eso te le gusta el mezcal De Corrión Ahora viene la discusión ¡Pintoni! ¡Ay! 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 ¡Ah cómo le dicen! ¡La fufa! ¡Ay cómo le dicen! ¡La fufa! Anda, voy, 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 deslocamente, pa' huepa huepa chiquitico, Tampico, Olipas. Dolor de amor, tu adiós me dio y también mató en mí. Aquí la unción, aquí en mi corazón, te vamos a ir a creer, que no acuerdas de radio, nunca jamás. Dolor de amor, tu adiós, amor, tu adiós. Es decir, ya no hay dolor en mí, solo hay la ilusión. Aquí en mi corazón, te vamos a ir a creer, que no podrás cerrar, nunca jamás. Dolor de amor, tu adiós, amor, tu adiós. Aquí en mi corazón, te vamos a ir a creer, que no podrás cerrar, nunca jamás. Dolor de amor, tu adiós. 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 e 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